La pista está así Sí, o sea que calculo, no, calculo que la pista está así Claro, sí, así porque la diagonal se hace allá adelante Claro, así que está la otra punta allá contra la ruta Calculo que sí, sí, porque está pegada la ruta Hay que ver si nos dejan entrar a la pista Sí, 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 entonces tenemos todo que hay para entrar A mí lo que me llama la atención es que se hayan descendido Si es que descendieron, están cerca de la ruta Porque ellos respetan la ruta Salvo que sean más confederados No, porque viste que ellos no se meten con la ruta Yo creo que sigue Pero ahora sí, por eso ya se metió todo y se me cayó Lo que pasa es que no conocemos la tecnología que tiene ellos No, habría que ver la temperatura de la Tierra ¿Este es el señor que nos está estirando? Este debe ser Néstor, sí Sí, sí Allá fue el señor que vio allá en el moro ¿A las luces? Ahí ya sé Hola Sí, el domingo pasado vos volaste y viste que uno solo Tres, los tres ya estaban No tan marcados Y ahora se remarcaron de vuelo Yo supongo que van a buscar alguna llave de tranquilo Puede ser Bueno, estamos yendo, vamos a hacer un comentario, ¿no? De lo que estamos haciendo ¿Viste, está grabando? ¿Has grabado con audio? Sí, querés que lo graba al revés Ahora pasalo, pasalo mientras Estamos yendo, siguiendo a Néstor Pardini Que es el encargado del aeródromo de Carmen de Areco Al lugar de donde se encuentran las marcas Acá estamos acompañados por Chiqui Y por María Victoria Que es nuestra responsable Vamos, vamos, vamos No importa que se mueva Bueno, la idea es observar in situ las marcas Y después, bueno, ir logrando la data De cuándo realmente aparecieron Cómo se fueron desarrollando Bueno, hay bastante información para relevar Así que, ahí estamos En unos minutos vamos a mostrarles Desde el lugar Las huellas Y acá si entraron es bastante difícil Qué huellas de todo tipo Ahora tenés que seguir exactamente lo que hace el tipo Sí, voy a hacer el mismo Debe haber canteritos Fijate que Me lo llevo si querés Un arroyito, como un arroyito Una huevadita Siempre aquí se están en la pista Sí, prácticamente estamos en la pista Estamos en la pista Cantan los perros de campo Que compañeros que son Sí, sí, sí Sí, sí Yo estoy acá Estamos en la pista Yendo a la huella Estas son las marcas de guía ¿Viste los pelones que hay? Sí Sí Son las marcas de guía De la aterrización para aterrizar ¿Viste? Sí ¿Viste que hay varias? No, 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 no Están bien en la punta, es increíble Bueno, bien en la punta 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 Bueno, bien en la punta